Tuve una duda Todos mis sueños, mis ilusiones, tanto recuerdo, mis ambiciones Moriría con mi desdicción Desde lo lejos vino una amenaza y lloré Pero en tu alma venció mi esperanza y se fue Viva en tus labios que mencionaron ya sin temor Nuestros amores, eres mía Alma de cristal Desde lo lejos vino una amenaza y lloré Pero en tu alma venció mi esperanza y se fue Viva en tus labios que mencionaron ya sin temor Nuestros amores, eres mía Alma de cristal